¡Suscríbete! ¡Vamos conmigo! ¡Adiós! Puta, no te quedas que... Lo he visto claro. No, 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 no... No te tengo cerca pero te siento delante, créeme Eso me ayuda a concentrarme Cuando me arme de paciencia por fin y empiece a quererme No será tarde, mi cuerpo es mi patente Antes de rodillas, ahora solo voy de frente Sé lo que se siente arde, deja que comente Necesito tiempo, no lo veas de cobarde Pero los días pasan y este chico ya no se lo tiene La verdad es triste, la mentira alivia Ojos que no ven, desatan la envidia Carne de cañón, interés o desidia Dubai o Siria, Piscis o Libra Tras conocerse uno mismo el cuerpo se equilibra Paso de tópico, de serie a lo lógico Doy color a lo gótico, sano lo tóxico Estamos en el culo del mundo de los pronósticos Y nos conocen todos, es paradójico No quiero dar pena, ni que me den cariño Del guiño al engaño, de joven a niño Del plomo al estaño, ha pasado mucho y todavía te extraño Hablo de mí y no de un coño, yo solo me daño Calla, paso de toallas, tira millas, la clave no falla Nunca utilizo mirilla el rollo No más rayadas, que me empujen al lollo No quiero diciembre, quiero mayo, me hago mayor Yo, tírame duro, soy más efectivo herido A un profesional la grada no le saca del partido Sigo siendo yo, no me he reconvertido Veo lo que llamáis evolución en sentido invertido Ha vuelto a pegar el sol en los pastos de mi sesera Más de afrontar que de sufrir la espera Está en mi idea global de sentirme en forma, mi antipájara Si a la diosa Sishak se la antoja Siento dolor por más endorfina que genero Cambia el color de la tendencia y por lo tanto el modelo He hecho un gran parón, por más que voy no quiebro el cántaro No hay alirón, ni motivos pa' mi rendición Días saciagos para amantes de la demagogia Donde la respuesta correcta es la menos lógica Creo en el amargo aprendizaje, derrota, derrota Tras un letargo la inactividad no se nos nota No soy de esa cartajada del éxito ajeno Somos mar, viento, tierra y fuego De invención propia, nada de seguir un patrón Vivo en la inopia, LC, no hace rehenes ni tratos Yo tengo tacto, no contactos en la agenda Veo nefasto que orden 10 es con 5 orden media Si entro al ritmo salgo con picor en la entrepierna Por adicción no espero nada de eso, sigue modas de mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te recicle, no dejes que te exploten como a un chicle La felicidad se basa en lo que a ti te gratifique Pienso que no es tarde, si se quiere se corrige He sido un ladrón, la verdad nunca la dije Si vendí mi corazón para comprarme lo que nadie elige Porque allá arriba hay alguien que me exige Que me deje, deje, maneje Si cumpla las metas, que me fije Esta será la última, no me toméis a chiste No es la primera que lo digo, si la que no mande al traste Siendo sincero he sido un lastre Por dentro como un quiste, desde que te fuiste me mataste Con lo bien que tú me dirigiste, lo mal que me desgaste Lo siento madre si me caí y me levantaste El culpable de que tú estés triste Sé que no es fácil pero voy a hacer que olvides el daño que hice No me subí al tren, yo me bajé Rubico el cubo en el que me ahogué Me siento sucio, ya me limpiaré El F pudo, el F ten He fallado a todo mi círculo, he hecho el ridículo He jodido vínculos, me he creado una gran mancha en mi currículum Pero estoy subiendo, no pise el fondo por milímetros La confianza no tiene infinito crédito Se crea y se destruyo, conserva por propio mérito No te quedes en medio, resuelve el misterio A veces es mejor la enfermedad que el remedio Soy realista, sé que no puedo retroceder Quiero dejar de ser el ser que siempre critiqué Que nunca fui, pero me convirtí a saber por qué Hay tanto que perdí, incluso lo que ya gané No me considero peor que nadie Me follo a la mitad de la media de rapper Algunos ha llegado tarde, respeto al veterano El principiante, pero la verdad del andeo San Servio Marisco, yo he comido rap No me subí al tren, yo me bajé Rubico el cubo en el que me ahogué Me siento sucio, ya me limpiaré El F-Pudor, el F-Term No me subí al tren, yo me bajé Rubico el cubo en el que me ahogué Me siento sucio, ya me limpiaré Y el F-Pudor, el F-Pudor Música P.D.P. L.C. Como si de un viaje por el Cormor se tratase es, no querías lentejas, aquí tienes dos raciones, Marqués. Alto voltaje, presión, sequía, gajes, dejamos tiritando el cubase, cúbranse. Es evidente que los logros se los lleva el viento, lleno tu memoria reciente de nuevo argumento. Se hacen de vientre los que ayer fueron de curpulentos, no caí en esa fiebre y ahora llegó mi momento. Dagon Mayor, Madrid, aún me amamanta, es el complot del hambre contra Carpanta. Fieles a esta religión al frente de su guerra santa, muchos sienten emoción al ver que mi crío no se planta. ¿Quién nos releva si nos vamos por el sumidero? Eleva la cabeza, las respuestas no están en el suelo. Otra noche en vela porque nada me quita el insomnio, tengo en el cerebro una parcela llena de demonios. Me he vuelto a pasar por la polla del pacto, adoro la sensación cuando caigo, odio el impacto. Con un bajón que vuelo, una visión de ciego, perdió en el medio el patio del rap patrio, tengo a los socios breaking cuellos. Aquí se escupe calidad sin aspirar a nadie, quien quería encajar nuestra pedra, si suena rap, papá. Amplio catálogo, un diálogo de conciencia, va, cuesta arrancarlo de mallas, inercia y las cabezas juecas. En el estado de alerta, chocarse con la evidencia de un puñado de menda, bien variado de pinta, por si olvidáis de que va. Quien se cree que manda era el que más mamaba, a pie de clave urbana, orgullo es que esta panda trae más barra. Por la zona, devolverte a la época que añora, donde sobraban ganas de hacer bien las cosas. Donde los latidos cesan y se suelta la ansia, hay música pa'l alma, pa' los ratitos que aún tenga. No fui tú Richard Gareth, tú no eras Julia Robert, sé que nos dio muy fuerte y que se fue como una nube. Todo lo que sube, si tú no llamas, ¿quién acude? Sé que lo hice mal porque no di todo lo que pude. La vida es vida, los años la medida, la historia es selectiva, su recuerdo me activa. Habita dentro y no domino su doctrina, pero si le doy la espalda me fusila, si le escucho me castiga. Dime qué hago, me rindo deprimido, voy a echar un trago, los problemas no los soluciona un mago. El valiente es el que dice yo la hice, yo la pago y saca a su familia de la mierda de su lago. Pero tranqui, es un proceso largo, como los yankees con tran en el cargo, ya no bebo rubias, no, saboreo amargo. A PDP le estoy dando calor al rap como un trango, a Jore Longo. Se te hace tanto que, es pa' recordar, la clave a PDP, hago más que rap, podéis hablar, podéis jugar. Pero hace tanto ya, reales conectados, aprended a respetar. Ya de la sombra, por la rabia y desahogo, podéis tener las obras pero no alcanzar el rollo. Madrid es no fame, prestigio de unos pocos, la mugre es solo un nombre, lo demás solo nosotros. Salas se llenaban de la gente de la calle, guárdate opiniones, aquí nacieron reales. Creamos una esencia sin poner el culo en venta, dejaros la arrogancia si fuimos agua bendita mierda. Pa' arriba, sin apoyos come pinga, sin querer con sus envidias, sin placer por la tragedia, sin hablar de droga perras. Sembramos tierra única, valora nuestra obra, es gran parte de tu música. Comorcio, 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 com y el parque, no lo vi venir ni tú tampoco, ya lo sé, hacía agua nuestro bote, el casco estaba roto, así fue nuestro amor, de locos lo pensé, antes di las gracias al agosto mes que me dejó roto, sobre la media, el cielo, la órbita, pienso en todo de forma no opcional, pégate a Stor Dorson, física gravitatoria, expuesto al dolor ante gente sin memoria, mandolias negras, tormentas claras, cábalas, quien martillará mis clavos conducta rara, estrés, nerviosismo, la distancia vimal que separa al traidor de sí mismo mucho clon rompió su cascarón delante nuestra, clavatelo en el globo ocular el anillo de Storon sigue estando en mi dedo anular, ponte a rezar, tu cuerpo se ahoga entre sudoraciones el nivel es proporcional al tiempo que emplees, ELC, nuestra nube cubre el panorama vuelve a creer, es opcional, déjate caer por este valle de tinta dorada que no buscamos la corona ni el destierro, en dirección contraria a los toros en el entierro de los que nacen y mueren siendo becerros, y ven un cuadrilátero en cualquier cuaderno yo lo hacía por mi, mira por donde al final me fui, con más torneos que derrotas como Binedine somos sepsis aunque nunca dimos el perfil, el F.O. es así, el F.O. es así si se despiertan mis delirios, al final de mi túnel sigue estando oscuro, es duro como la imaginación de un niño sirio, al menos me ha tocado interpretar un papel con futuro por la sangre que me corre por la ingle, me llevo en el vientre, este promete proteger hasta la muerte, el daño que te infligen te hace fuerte, que griten las razones sordas, verdad hay una sola mucha suerte, de los que salen del secundro en su entierro, en el hogar del E.C. cuchillo de hierro, como Cencerro, Kane y Parroga, perros, de los que ven un ring en cualquier concierto, no solo somos lo que hoy es por aquí, nos fuimos con más triunfos que derrotas como el F.I.M. Binedine, break in Madrid pa' dar la vuelta a la peli, ya ha mareado demasiado y el E.C. lo tiene bien aquí, es carnaza, y cuanto más falsa es más os gusta, porque la carnaza es lo único que funciona, ya la carnaza falsa es lo único que podemos traer, bueno hay algo más, el dolor real y la maldad, eso también, si, para un tío gordo y nos perdiremos de risa, porque nos hemos ganado el derecho, así que, ja 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 con él, porque estamos desesperados y cañinos de la cabeza que no tenemos juicio, solo sabemos de carnaza y de comprar mierda, así nos hablamos entre nosotros y nos expresamos comprando mierda, ni siquiera está aquí y compramos mierda que no existen, mostrándoos algo que sea real y libre, ¿no podríais? ¿Verdad? Nos mataría, estamos aletargados, nuestra mente se ahogaría, podemos soportar cierta admiración, por eso cuando encontráis alguna maravilla nos la dais en dosis bajas, y solo si está adulterada, envasada y administrada a través de diez mil filtros preasignados, hasta que no es más que una serie de luces sin sentido, que os den, a eso se reduce, a que os den, que os den por sentaros ahí y empeorarlo todo lentamente, que le den a vuestro foco y a vuestros rostros santurrones, y también, también que os den a todos por llevaros lo más parecido a algo real que encontré, por exprimirlo y aplastarlo hasta en un hueso, un chiste, un chiste malo más, en un reino de millones de ellos, que os den por lo que está pasando, que os den por por mi, por nosotros, y por todo el mundo, yo lo sé . . . . . ¡Suscríbete al canal! El tiempo achica y congela el problema Me es el refrán sobre el mentir y la cojera Te acogerán, incluso antes de lo que te esperas Tú y yo amigos como Karin y Matiu Balbuena Intenta hacer algo por alguien que valga la pena Contra pronóstico otra vez aquí eruditos Hablan cuando no tienen delante al sujeto en cuestión Somos la parte del hip hop que no es exhibición De lo banal a lo trascendente tron No pensar demasiado a veces es la solución Como un monzón que al veredicto de mi propio karma Por fuera guay, interiorizo mi estado de alarma Nada vulgar, rapeo y sube en el pulgar Heridas profundas como las minas de moria La manzana mordida es ejemplo de ego desmedido Soy nervio calma sin punto intermedio Fina es la línea que separa el zumbao del genio Inspiración, paciencia y don equilibrio Brindo mientras rememoro, vinimos a hacer rap no oro Soy nervio calma sin punto intermedio Fina es la línea que separa el zumbao del genio Inspiración, paciencia y don equilibrio Brindo mientras rememoro, vinimos a hacer rap no oro Tu elección no casa con mi discurso Yo creo puertas, tu solo le das uso No ambiciono ni reputación ni liderazgo Dicen pensar una cosa y hacen la contraria Corte el dignor de la katana de un mazruman Pide ayuda, verás que rápido se fuman Donde acaba la verdad y empieza la broma Aquí a menudo la envidia es motivo de burla Vivo en una jaula sin barrote ni pestillo Duermo pero no descanso, ansío lo que ya no es mío Otra más feliz que un chavalín traer su primer polvo Pensar demasiado es meter la cabeza en el horno Aprendo, se torno negro rápido el entorno No obtengo el máximo nivel que busco Odio los constantes cambios bruscos que ofrece el destino La lluvia cae roja y tiñe el río Soy nervio calma sin punto intermedio Fina es la línea que separa el zumbao del genio Inspiración, paciencia y don, equilibrio Brindo mientras rememoro, vinimos a hacer rap, no oro Soy nervio calma sin punto intermedio Fina es la línea que separa el zumbao del genio Inspiración, paciencia y don, equilibrio Brindo mientras rememoro, vinimos a hacer rap, no oro Canillejas, LCU en Lozan Yo que creía en ti no sé por qué me fallaste Ahora qué voy a hacer pa' volver a confiar en alguien No pueden borrar la mancha Miran hacia atrás porque el pasado dejó marca Es difícil seguir con la misma lucha Dentro del pecho se ha vuelto a abrir una brecha Acabe cayendo en tus trampas No sé si son señales que el viento sople en mi contra Lo que de verdad importa no se le presta importancia Sentí la intensidad de tu ausencia A veces pienso que malgasto el tiempo Ya no sonrío con la misma frecuencia La manzana está podrida, hay gente pasando fatiga Intento adaptarme a las vidas, no creo que lo consiga Curando mis heridas pa' ver si alivio mis penas Todos esos problemas me están quitando las ganas A veces es mejor la soledad que los desencuentros La divinencia La madre de todas las ciencias Porque la esencia la seguimos conservando dentro A las alturas nos da igual que nos tengáis en cuenta Vuelvo a ver túnel al final del túnel Capaz de convertir un viernes cálido en un frío lunes Si el corazón es el que piensa resta legalones Sonríe sin razón y que tu mal se encubre Quieren ensalzar una figura de papel A Daniel es la segunda vez que le bajan del tren Deja que me centre Ojalá me vaya bien, deja que me alegre Aunque ya no sé por quién depende Si a elegir me das, ya no hay vuelta atrás, me diste gas Ahora solo avanzo, nada me frena Las aguas queman porque ya no estás Vienes y vas, pero eres un recuerdo Nada más en mi condena Me estoy soldando el corazón, da igual la razón Otro tropezón, subiendo como Amazon No es por tu pérdida, es por mi oposición De saber que está pagado y yo querer ponerlo en on Si me entran ganas de liarla ya no pienso en mí Pienso en mis amigos de la infancia que siguen aquí Porque lo que viví no es como lo vi, como lo sentí, contigo y sin ti A veces es mejor la soledad que los desencuentros La madre de todas las ciencias Porque la esencia la seguimos conservando dentro A estas alturas nos da igual que nos tengáis en cuenta Vuelvo a ver túnel al final del túnel Capaz de convertir un viernes cálido en un frío lunes Si el corazón es el que piensa, restale galones Sonríe sin razón y que tu mal se cure Gasto los días entrenando para ahorrarme sustos Somos ateos a merced de un holocausto Busco el bienestar absoluto del track que ocupo yo Rinde culto al grupo del que fuiste pupilo Lo diste ya por victoria tuya Y dejaste entrar al caballo de Troya Derrito el hierro de tus estructuras Relájme aún, no se nos ha ido la olla Me vas a judear, me lo sé, no lo intuyo Quiero desahuciar de mi mente los murmullos Ni tú tan mariposa, ni yo tan capullo Caigo cual roca pesada sobre el estudio Alteraciones en mi, metodología Llevo años fuera pero tranqui que me veo al día Parro y Kane por fin, la clase dupla Con los Zan la admiración es totalmente mutua A veces es mejor la soledad que los desencuentros Clarividencia, la madre de todas las ciencias Porque la esencia la seguimos conservando dentro Hasta esa altura no da igual que nos tengáis en cuenta Vuelvo a ver túnel al final del túnel Capaz de convertir un viernes cálido en un frío lunes Si el corazón es el que piensa restar regalones Sonríe sin razón y que tu mal se cure Eh, yo, yo Si, a los aparatos del Sane El Lozano El Game El Barrito Dale, dale Retomón Vamos Your brilliant Cable Anís Que no mucho Veo Cov cov Si, el fenómeno Florinata, meta, hocico, letra o pata Ni un puto paso atrás, antigua ingeniería egipcia Su fórmula lineal contra estos zigzags Y el under murió hoy, ofrecemos otro nuevo Big Bang Brotes verdes en pleno desierto Las pesadillas hoy en día me pillan Despierto, fresco, somos has entrando por el puerto Flows autónomos sin ranking ni puesto Escriba mal o no, me calmo el cabreo El rap se beneficia del infierno interior Que siento, no veo la luz, casi sufriendo el dolor del parto Perdí la fe, no el sentido común Por encima del 10 aún, MC La madurez es un plus, con Hugo y Hus Abusos a este hardcore blues Varios distritos pa'l mismo underground Vivo confuso, pero del boli a la calle Por el que siente el peso no cuenta el que solo oye Aguanto el pulso de la vida hasta que me atropelle Más para escribir, dale espina a casa o pelle La vida un curso, suspenso y te echan Music es todo una alarma cuando ya no llegas Si lo que quieres lo tienes y te lo niegas Sacrificate por serlo, por tener y haz amigas Sonamos lujo y en mi mente va torcido el tape Ese sistema incisivo aquí se ha torcido Subimos fijo, pero veo un sueño que no quiere un rey En lo que dijo antes de por fin decir bye Ay, great knife, don't stop my day Entre el ataque y el sustain, entre el love y pain Ay, great knife, don't stop my day Entre el ataque y el sustain, you lose, you fake, you fail Lo vemos difícil como en training day Aguantando el enfoque ese que os hacéis Miro el futuro y tiemblo, como veo que cogéis el mind Con vuestro paso, la under madre, os lo cargáis No me importa la capacidad de mi casa No me importa la de corazón, esa me rebosa Solo dais la brasa, mi estilo no hay quien tosa No se tasa, sois una losa, quien agarra el asa Esclavo de dinero, si no tengo un duro Es como pretender envidar con un farol al futuro No son las pelis que veías de pequeño seguro Es el avance o realidad de este siglo XXI Y tienes una buena renta Se te abren esa, esa y esa puerta Aunque no lo merezcas, no lo he inventado yo ya desde la edad de piedra El hogar donde nacen marcará donde crezcas Personas vivas tienen el alma muerta Pierdo la calma, el clima la clave conecta Tú ves negocios donde yo colecta Tú di fecha de caducidad a ver si haciera Cuando el estilo nos sobra, cuando el dinero nos falta Escribo tarot en mis letras, rapeo a la carta más alta Son etiquetas en gorras, modas son nombres de marcas Y allí estás tú, luchando por lo que echas en falta No veo a tu crío, estoy muy lejos, remo solo en mi barca Antisistema en la sangre, te lo trazo con fatta No se me escapa ni el tiempo, lo tengo en pausa Scratcho su movimiento hasta que agujas salta Soy como el agua, el equilibrio de un warrior Las manos de un herrero y la mente de un sabio Se me pasa el apetito, ya no saben sus labios Rompiendo cualquier mito de raperos con Chito en el barrio Cuanto más rango más me nido Rapeo con toda la cara del Robert De Niro Me mira más y bajo al chino liendo a Guido El underground nunca se ha ido Estamos en la sombra como el conra a sus motivos ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está mi canal? ¿Qué es loco? ¡L'ECE! ¿Quién me ha visto y quién te ve? Proyecto LC ¿Quién me ha visto y quién te ve? Desde que empecé no le puse tanta fe, creeme San el Produc, el Ken y el Parrot Con el nata como dice, esa visita que se presenta de noche y no espera Preocupa como los años que no se recuperan Empezar de cero pero no de la misma manera Disculpa, tengo esperanza plena Y el LC me llena, ya no más llena El barrio, mis amigos vigilando con sirenas Hoy doy las gracias a mi padre por mandarme ayuda La paciencia cura la cabeza donde hay bulla Que no me destruya nunca más en la ansia Haz de saber que esto se basa en la constancia Es carismático, el destino cambia, lo cambias tú La experiencia es lo que queda cuando se apaga la luz Olvidé y dejé atrás una vida llena de fiestas, colegas y mentiras Hubo cosas buenas en tiempos de ruinas Aunque no lo creas, hoy quien me conoce Sabe que estoy con la misma energía que con 12 ¿Quién me ha visto? ¿Quién te ve? Proyecto LC desde que empecé No le puse tanta fe, créeme Porque hemos visto mucho el mundo No tuvimos rumbo, pero sí papel Quien me ha visto y quien te ve Proyecto LC desde que empecé No le puse tanta fe, créeme Porque son muchos años juntos Salgo muy profundo por debajo de la piel La fachada es vistosa, el talento inocuo Poco y procuo, si imitan lo que ven son babuinos o seres humanos Ni de creer ni de rezar, tengo conceptos mucho más mundanos Ey, aguántame este mal humor si crees que lo merezca hoy Planto los pies sobre los frutos de tu huerta Estoy harto de ver oportunismo llamando a mi puerta Voy por estos lares el ingenio se agudiza Quieren ver nuestro dúo en estado de deterioro Traemos incienso, mirra y oro Recorro esta estructura de terreno inexplorado 15 años de grupo, poca gente en la que lo ha logrado Tú solo suelta el balón, que yo me busco los goles SLC, no hay traición, escribe en vidas reales Hay que ser muy bippon, pa' volverse comerciales A esas alturas yo cubro mis gastos mensuales ¿Quién me ha visto? ¿Quién te ve? Proyecto LC, desde que empecé No le puse tanta fe, créeme Porque hemos visto muchos mundos No tuvimos rumbo, pero sí papel ¿Quién me ha visto? ¿Quién te ve? Proyecto LC, desde que empecé No le puse tanta fe, créeme Porque son muchos años juntos Salgo muy profundo, por debajo de la piel ¿Quién me ha visto? ¿Quién te ve? Proyecto LC, desde que empecé No le puse tanta fe, créeme Porque hemos visto muchos mundos No tuvimos rumbo, pero sí papel ¿Quién me ha visto? ¿Quién te ve? Proyecto LC, desde que empecé No le puse tanta fe, créeme Porque son muchos años juntos Salgo muy profundo, por debajo de la piel Soy el que te da una de cal y otra de arena Soy el que esta noche hará mover tu culo, nena Soy de los que buscan riesgo Corre por mis penas Y soy de los que piensan que tu rap no merece la pena Apuñala el tiempo, el tiempo no cura Tú, baja la plaza y toreaste miura Yo ya me he quitado el yermo y la armadura Soy de los que pegan fuerte como la droga más pura Yo ve sobre mojado, yo calado hasta los huesos Solo quiero sus labios Ambos, estoy plantando cara a mis demonios Te cambio una sonrisa por todo este odio Ya conté las penas a un folio Escupiendo sangre, colgado del hilo El cuarto con humo ni sueño Ando con los mismos aunque pasen los años Soy el que llega despistado y da la vuelta a la fiesta Calao hasta los huesos de alcohol y mezcla No hay chichotes en la pista, no, no hay moros en la costa Al final de la línea verde hay buenos rappers y orquesta Vivo días de 26 horas, horas de 70 minutos Yo le doy la cuerda al peluco Pillo el ritmo, lo crujo Revelo la magia del truco Y tú viniste a desvelar lo que todo el mundo siempre supo Observo sus progresos asomaos desde mi atalaya Siempre fue más fácil triunfar que dar la talla Única cuestión de agallas Fumo y leo las estrellas como un chamán maya Fiel a mis parroquianos No me educaron pa' comer de una mano No amenazo ni hago promesas en vano Allá afuera se creen espartanos La 22LC, mi círculo cercano R.A.P. no es un baile de salón Es cultura urbana como skaters en Colón Es cultura urbana como breakers en los ministerios Para sobrevivir al panorama no hay misterios Tiro al cielo, la vida no espera Chambery te roba el corazón, otros te roban la cartera Vas a por el podio, no estás preparado Cuido de los míos, donde soy bienvenido también soy bien hallado Mi mujer fatal, el tequila, el limón, la sal Tu mirada es un mensaje subliminal Mis principios son tu final ¿Quiénes de fiar? Solo ante la ley son nuestro igual Ey, te irás en camilla, llámase prona Lo vas a notar like a virgin como Madonna Amor para mi brother Jonas, os deja en coma Tatami, Zax, high class, besa la lona De lo bueno y de lo malo, currante y honrado Los hay que piensan con la punta del nabo Miro a los ojos cuando doy la mano, respiro y grabo Más de bancos y de litros que de gramos y de sitios caros Subo el bajo, entro y salgo, dinámico Me limpio el culo con tu pasta, no eres más que yo En el 8-0-2 de vuelta al barrio, la música volvió a juntarnos Deja ya el spam, glistío, Madrid no es british Me crié pintando muros de las kios tapitis Los arquis no se venden puta, te lo damos gratis Quiero perderme entre tus panties y tus patas de mantis Arrastro la polémica como de Santis El ambiente está caliente como en un Sevilla-Betis Juego en mi competi, al final champán confeti Sedentarios del top ten, va siendo hora de hacer cuenting Loco traigo la history, de cuatro que van por la calle con la birra vigilando Madrid Ata tu perra, alguien muerde más que Sarkin, es el Charlie Hoy en los domingos abrís, le pregunté a tus patas Te fuiste sin mirar atrás y yo pasé de insistir Ya sabes el business, no perder mi cuello por besar unas ingles Sois un puto copypasta y de modernos follavírgenes Porque las desgracias nunca vienen solas Lloras y mamas pero dices que controlas Luego pones buenas caras, te fallan todos menos tres y eso es la polla Aprendes que realmente solo debes valorar ciertas personas Maldito como los goles de Ramsey Convierto parrafadas en prácticos Souvenirs, no me venga de sabio si Me folla tú antes del antes del rapero con skills Yo soy la peor señal, la que te envía al fin y que así fuera estaré aquí Beat making me con el mix, no debería merecer la pena tanto Solo decidí escribir, desmontando el ring si es que son de un hit No, oyes tu nombre pero apuntas por si va por ti Solo tú todo el que te aguante será por subir Vivo en Madrid y no me escondo en los cuchillos, sí Jodeis my music, yo no espero pa' veros salir Yo vi la verdadera expresión de mentira Mi pulmón está sin aire pero la ciudad respira Siempre me ha importado una mierda el que dirán Pero me estoy haciendo viejo y ahora quiero que me quieran La vida es una jodida montaña rusa Estés arriba o abajo, no te bajes, no hay excusas Lucha, pero no quieras superarnos Yo acepto mi lugar en las estrellas, somos lo que somos Vinimos de otra cosa de fuera del panorama La pureza de la esencia del problema, no la fama Fuimos sombras que desplazan la agonía de palabras Cada grupo en este tema, una parte de tu alma Brillan los conciertos, la avaricia y el dinero Somos esa chispa que marcó que fueseis fuego Hoy me siento entero, orgulloso, vivo al cielo Pero el fuego también muere, seguimos camino recto Donde se juntan la verdad y el arrepentimiento Está matando esta forma de ser que tengo Amanezco tarde, nunca me voy pronto Ya ni siento ni padezco, parezco un bohemio poro porto Ahora que me veo desde fuera quiero dar un giro Sentido a mi círculo comprometido De roquita, bambú, sámaco de no me olvido Porque llevamos muchos años regándote el oído Ni oro ni plata, aquí se trata Y al catar trae la tempestad, ya nos ganamos la plaza Si estos se juntan, sabes que acabarán las tantas Oirás barras que harán que tu vaina suene a mamatrancas Bendita juventud que con la edad se ablanda Con quince haciendo castellas pa' quitarte la planta Con veinte en el after, vendiéndote para el pica Pasar por zarlar a vivo en cerrar la nalga de mi blanca